Sin duda uno de los nombres más sonados en los últimos días es el de Tania Ruiz Eichelman a quien se le ha relacionado sentimentalmente con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. De acuerdo con debate, la modelo Tania Ruiz Eichelman ha acaparado los titulares de la prensa, supuestamente porque viven un tórrido romance, pero dicho romance ha tomado gran fuerza a raíz de los rumores del supuesto divorcio con Angélica Rivera. Ante todo el revuelo que se ha originado en días pasados con el destape de este supuesto romance, Tania Ruiz Eichelman, quien se había mantenido con un perfil bajo en redes sociales ha roto el silencio. Cabe señalar que en sus últimas publicaciones en sus Instagram Stories ha compartido una serie de mensajes de amor, y sus seguidores han asegurado que son para Enrique Peña Nieto. Estas serán las actividades en las Roma, rumbo a los premios Oscar 2019 En otro mensaje en sus stories de Instagram, Tania Ruiz Eichelman compartió estas palabras que muchos han interpretado como una declaración de amor para Enrique Peña Nieto. Así mismo comentó en otra story, lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy, latiendo por ti. En el más reciente mensaje, la joven modelo Tania Ruiz Eichelman agradeció a todos sus seguidores por los mensajes que le han enviado, acuérdense que cada emoción que tenemos, es por la que estamos pensando, recordemos que en la edición de febrero de la revista, quien, dedica su portada a la ex primera dama Angélica Rivera, titulando, sola en privado y con Peña en público. Señalan que desde hace ya meses están separados y que incluso, como reveló la periodista Lourdes Mendoza, Angélica Rivera pasó el fin de año en la ciudad de Miami sin Enrique Peña Nieto. AUC AUC